Revisor de los Cáceres Revisor de los Cáceres Revisor de los Cáceres Revisor de los Cáceres Oye, Vicente, ¿sabes que? Hoy se fue a instruir mi hijo el servicio militar. ¿Qué opinas que hizo eso? La panas bien, bueno. Excelente. Es la sangre, ¿no es cierto? Es la sangre, ¿no? Salud eres ahora. Oh, es el... ¿Está listo? Sí, sí. ¡Hijo! ¡Oh, padre! ¡Pero la basa, por favor! Y, ¿cómo te fue? ¿Estamos contigo esperando, ¿vale? Bueno, bueno, la basa ahí bien, o me fue muy bien. Pero en control, ¿cuál es tan bueno? Para esos días, toma, casi aspirina.